El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres Si los colores del río no figuran los designios del Dios de las aguas Si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma Si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos ¿Qué será de mí? Es Raúl Gómez Hattin todos sus amigos Y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa Cuando pasa todos son todos Nadie soy yo Nadie soy yo ¿Por qué guerraza gente mi persona? Si Raúl no es nadie pienso yo Si es mi vida una reunión de ellos Que pasan por su centro y se llevan mi dolor Será porque los amo Porque está repartido en ellos mi corazón Así vive en ellos Raúl Gómez Llorando, riendo y en veces sonriendo Siendo ellos y siendo a veces también yo Llorando, riendo y en veces sonriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!